¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android que no te puedes perder. Son videojuegos muy recomendados que seguramente no habías visto. Como siempre van a estar aquí abajo en la descripción para que vayas por ellos y a darle que esto es moolet de olla. Freeper of Immortals. Comenzamos el puesto 8 con un videojuego tipo RPG plataformero y estilo de videojuego retro. Lo único que sabemos de nuestro personaje al principio es que al parecer estaba como en el inframundo. Tiene la cabeza de esqueleto y la tiene llena de fuego azul. Esto es importante de mencionar ya que según el color de esta flama es la técnica especial que vamos a tener. En el camino iremos encontrando unas estatuas donde puedes cambiar el color de tu flama y según el color pues cambiará la habilidad. Y por cierto estas estatuas también te van contando un poco de historia pero la historia se encuentra en inglés. Y ya está, comienzas a avanzar, irás resolviendo puzles, enfrentando enemigos y esquivando todo tipo de obstáculos de juego plataformero. Tiene gráficos 2D pixelados y en jugabilidad flechas de dirección, botoncito para saltar y el botoncito para atacar. Cuenta con soporte nativo para mando y funciona de maravilla, recomendado. Este es el número 8. ¡Ey su glory! Para el puesto 7 tenemos un extraño videojuego de vaqueros, pero no creas que de vaqueros del viejo este, sino de vaqueros deportistas. Vaqueros que hacen el deporte de domar a los toros, no sé la verdad cómo se llama. Pero el punto es que tienes que aguantar 8 segundos encima del toro. Mientras mejor lo hagas, más puntaje consigues. Cada partida consta de 4 rondas en la que hay 32 jugadores. En cada ronda se descalifican jugadores hasta llegar a la última ronda donde solamente habrá un ganador. Es una campaña por niveles y mientras avanzas en estos niveles se va poniendo cada vez más difícil, vas accediendo a nuevos vaqueros con mejores skills. Pero también te estarás enfrentando a toros cada vez más fuertes. Con el dinero que ganes en las recompensas puedes comprar mejoras para tu vaquero y algunos ítems que te ayudarán a que tenga mejor agarre o mejores skills. Tiene gráficos medios y en jugabilidad. Son controles variados como si estuvieras jugando un minijuego, es más como de destreza. Está muy divertido si es que te gusta el ambiente de los vaqueros, recomendado. Este es el número 7. Ultimate Tennis En el puesto 6 tenemos otro videojuego deportivo, pero en este caso un videojuego de tenis. Hay varias modalidades de juego, entre ellas una campaña que es como una especie de carrera mundial. Pero por supuesto también hay desafíos rápidos. Lo único que sí no encontré es una modalidad para jugar en línea contra amigos. Y bueno, no hay mucho misterio de este videojuego. Es de tenis. Tienes que ir ganando los partidos. Con ello irás ganando recompensas y con estas recompensas puedes mejorar a tus personajes, que de hecho tienes un equipo que llevas a la liga mundial. Pero aparte de mejorar a estos personajes, también puedes desbloquear nuevos personajes. Y aquí vas a encontrar muy buenas razones para jugar este videojuego. Son como unos 50 personajes y están todos bien perrones. De hecho hasta aparecen skins de otro videojuego. En cuanto a la jugabilidad, puedes configurar los controles de varias formas. A una sola mano o a dos manos. Puedes tener control total del personaje o control medio, según como te lo quieras tomar. Y en gráficos calidad media, pero los personajes se ven muy buenos. Recomendado si quieres algo de tenis, este es el número 6. Golden Bros. Para el puesto 5 tenemos un videojuego tipo shooter de combates por equipo. Dos equipos entran a la batalla, cada uno está conformado por 3 jugadores. Comienzas a avanzar por el escenario en el cual te vas a encontrar algunos zombies. A estos zombies los puedes eliminar y con ello consigues mejoras que te durarán toda la partida. Sería como ir farmeando experiencia, para que cuando llegues al lado del equipo enemigo, seas lo suficientemente fuerte como para poder derrotarlos a todos. Durante la partida hay varias mecánicas de juego interesantes. Como por ejemplo, si los equipos no se acercan a atacarse, se empieza a cerrar la zona como si fuese un Battle Royale. Y otra cosa interesante, hay muchos personajes diferentes y cada uno tiene técnicas únicas, ventajas y desventajas. Conforme ganes en las partidas, podrás ir desbloqueando a algunos de estos personajes o al que sea tu favorito le puedes ir subiendo de nivel. Otro dato interesante, tiene multijugador con amigos así que puedes jugar en cooperativo. Y adicional, tiene otras modalidades de juego como por ejemplo una en donde conduces un camioncito y arrollas zombies. Tiene gráficos altos pero en vista cenital y en pantalla vertical. Y en jugabilidad, es el tipo de videojuego que se puede jugar a una sola mano, joystick de movimiento y un par de botones pero todos al alcance de un dedo. Recomendado si te gustan los shooters, este es el número 5. TurboProb Flight Simulator Para el puesto 4 tenemos un divertidísimo videojuego simulador de aviones. Pero cuando digo simulador, literalmente es eso. Más que ser un videojuego de acción, es un videojuego de paciencia en el cual vas a tener que aprender cómo pilotear un avión. Comienzas poco a poco ya que hay muchas cosas por controlar. No solamente tienes que conducir el avión, sino que tienes que controlar otros parámetros, encender los diversos motores, guardar el tren de aterrizaje, ajustar la velocidad, los frenos, frenos automáticos y un sinfín de cosas que tienes que hacer. Disponemos de una campaña con diversas misiones, siendo las primeras un tutorial bastante extenso en el cual vas aprendiendo a conducir el avión. Y luego ya en las otras misiones, pues ya tendrás que hacer misiones de aterrizaje, de despegue, de volar ciertas distancias. Con ello irás desbloqueando nuevos aviones, hay como unos 20 diferentes, cada avión tiene sus estilos de vuelo, los tipos de carga que puede llevar y muchas cosas más. Como te dije al principio, no es un videojuego de acción, es literalmente un simulador. Tiene gráficos medios y en jugabilidad, los controles tú los configuras como mejor te convenga, ya que hay muchas cosas que puedes configurar. Recomendado si eres fan de los aviones, este es el número 4. Neko Golf Puesto 3 Que se utilizan para tirar en la máquina de gacha y que saques nuevos personajes. Y si estás pensando que porque el videojuego es kawaii no está divertido, todo lo contrario, las mecánicas a la hora de estar jugando están muy interesantes y muy bien elaboradas. Se siente muy bien cuando estás jugando una partida como un videojuego de Golf Pro. Además tiene gráficos altos, se ve sumamente bonito, eso sí son como gráficos cartonizados y en pantalla vertical. Y en jugabilidad, con puros slides es como haces los tiros, responde de maravilla y de hecho van muy bien con el juego. Recomendado si quieres algo de golf o de personajes kawaii, este es el número 3. Mech Battle Para el puesto 2 tenemos una joyita, un videojuego de batallas robóticas, el cual tiene varias modalidades de juego, pero al principio únicamente tenemos batalla por equipos. Conforme vayas subiendo de ranking irás desbloqueando las otras modalidades, incluso puedes desbloquear una modalidad que son como salas privadas para que puedas jugar solo con tus amigos. Y si no, también puedes entrar a las partidas públicas y jugar en cooperativo con tus amigos. Lo divertido es que puedes acceder a múltiples robots, cada robot tiene diferentes habilidades, y además tú los puedes ir mejorando, cada que ganes partidas ganarás recompensas, puedes comprar nuevos robots y también nuevos slots para que tengas más robots. Tiene gráficos medios, nada que te vaya a sorprender, pero se ven bastante decentes, y en jugabilidad tiene unos controles sencillos que responden muy bien y van muy de acuerdo al juego, además tiene soporte nativo para mando y funciona perfecto, se puede controlar todo. Sinceramente este videojuego tiene muchas ventajas que vale 100% la pena probar, recomendado al 100, este es el número 2. Cut Off Online Racing Puesto 1 y ya para cerrar este top, como siempre no puede faltar el videojuego de carreras. En este caso, uno de mundo abierto, en el cual tenemos diversos eventos repartidos por todo el mapa, tú puedes llegar a estos eventos o te puedes andar por la ciudad simplemente conduciendo, además en la ciudad te vas a encontrar a otros corredores y les puedes desafiar a una carrera. Dentro de los eventos que puedes encontrar son carreras normales, carreras de tiempo, incluso algunas que son como de eliminación. Y además en este mapa puedes encontrar dos opciones muy interesantes, un modo multijugador en línea para que juegues con tus amigos, pero también hay un modo multijugador en Red Local Land. Así que sí, este videojuego se puede jugar multijugador sin conexión a internet, lo cual vale 100% la pena. Otra cosa, conforme vayas ganando carreras irás ganando dinero, con este dinero puedes modificar tus autos y también puedes adquirir nuevos vehículos. Son como 30 diferentes y los vas a poder modificar dándoles un buen estilo. Tiene gráficos altos, pero no de los que te impactan, simplemente con buena resolución y de buena calidad todo. Y en jugabilidad, pues los controles de cualquier videojuego de conducción. Una joyita que vale mucho la pena probar. Además con modo multijugador offline, recomendado al 100%, este es el número 1.